Como último ejercicio, vamos a ejecutar o vamos a implementar un gráfico de secciones. Recuerden que los gráficos de secciones son bastante conocidos por el nombre de gráficos de Pi. Son muy comunes cuando se está hablando de porcentajes. Esta tabla que tengo aquí representa una distribución ficticia de etnias en un taller de LibreOffice. Voy a seleccionar los datos, como lo había visto antes, y a utilizar el mismo asistente de generación de gráficos. En esta ocasión voy a seleccionar círculo. Fíjense que aquí hay varias opciones para seleccionar el círculo, como el anillo, el diagrama de anillos de esparcido o el de gráfico circular esparcido. En este caso voy a seleccionar por el momento el gráfico circular esparcido y a marcar la opción 3D. Que me permite generar un gráfico en tres dimensiones. Al dar clic en siguiente, fíjense que tenemos nuevamente la selección del intervalo de datos. Recuerden siempre verificar que el intervalo de datos sea en donde están contenidas las informaciones. Vamos a dar clic en el botón siguiente y fíjense que me permite verificar que la serie de datos se encuentra en la columna B. Doy clic en siguiente, recuerden aquí puedo incluir un título al gráfico. En este caso voy a poner distribución de etnias. Y en el subtítulo voy a poner taller de libre office. Una vez que he terminado con esto, doy clic en el botón siguiente. O finalizar. Y fíjense que ya tengo mi gráfico de distribución de etnias. Un requerimiento bastante popular cuando se habla de gráficos de pastel o de gráficos de pie. Es la inserción de porcentajes o de los datos en cada una de las secciones del gráfico de pie. Para esto, recuerden, puedo hacer doble clic en el objeto. Una vez que doy doble clic en el objeto, tengo estos iconos verdes que representan las secciones. Voy a insertar etiquetas de datos. Y fíjense que las etiquetas se han insertado. Además, podría ser algo interesante como modificar estas etiquetas. Y por ejemplo, cambiarles el tipo de letra a Arial, tamaño más grande. Y volverles un color, por ejemplo, gris. Le clic en aceptar y fíjense que he modificado. Además, puedo cambiar la posición de cada una. Utilizando esta misma ventana. Fíjense ahí. Con esto, concluimos la práctica de gráficos.